Muy buenas, muchos nos habéis preguntado en qué consiste esto del Patreon. Pues bien, Patreon es una plataforma de mecenazgo de artistas y creadores en la que puedes apoyar directamente el trabajo de quienes hacen aquello que te gusta. Así que, si por ejemplo te gustan nuestros espectáculos o nuestras máscaras, nuestro podcast, nuestros radiodramas, nuestro modo de crear, y te apetece también seguirnos más de cerca en las giras y viajes de investigación, entonces puedes unirte a nosotros en Patreon, donde publicamos en exclusiva para nuestros mecenas materiales de los procesos de creación, preestrenos de nuestros radiodramas y muchas cosas más. Nos puedes apoyar con el importe que prefieras, desde el equivalente a un par de cafés al mes, hasta el equivalente de una entrada a teatro. En base al plan que elijas, tendrás acceso a unos materiales o a otros. Puedes echarle un vistazo a nuestra página para conocer un poco mejor los planes. Nuestra página es www.patreon.com barra Teatro Estrapato. En Teatro Estrapato hemos crecido y existimos gracias a nuestro público. Siempre ha sido así y queremos que así siga siendo. Esta es una forma de ayudarnos a seguir creando y si decides apoyarnos te estaremos muy agradecidos. Por el momento nosotros seguimos con las manos en la masa.